JR por mi padre, dice Mi nombre es JR por mi padre y estoy muy agradecido Los que se quedaron a mi lado saben que aquí no nos rajamos Pura sangre y michoacana, lo que corre por mis venas Y una super a mi lado que nunca me falta Donde quiera que ando, la traigo fajada siempre en el cinto Me gustan mis gustos caros pero siempre humilde desde el principio Rodeado de bellas amas, seguido me miran cuando ando enfiestado Solo les digo una cosa, yo no busco los problemas Y el que me busca me encuentre rápido y caliente Lo arremangamos, esto no es un juego para esos chamacos Aquí traigo queso pa' las quesadillas y nos damos en el reto Los falsos amigos se hacen enemigos y no me preocupo de ellos Corto la escuela de mi padre desde temprano edad Ya me tocó mirar varias cosas de la vida Ya nadie me cuenta de nada, ya todo lo he mirado Ya se hizo un apuro fuerte nivel viejo En la ciudad de Fontana me la paso bien a gusto con los plebes No me dejó de nadie porque así me enseñaron Desde muy morrido Ya me han tirado balazos Pero nunca me pegaron Le doy gracias a Diosito por mi vida Y le agradezco a mi madre que todo el tiempo andaba en el esfuerzo Aquí traigo queso pa' las quesadillas y nos damos en el reto Los falsos amigos se hacen enemigos y no me preocupo de ellos Corto la escuela de mi padre desde temprano edad Ya me tocó mirar varias cosas de la vida Ya nadie me cuenta de nada, ya todo lo he mirado Ya nadie me kennes un video No me encanta la escuela de mi padrebe Ja, ya nadie me daía Ok, claro, ya nada No me gusta el O tu que onderse Dios co